Empresarios locales externaron su respaldo y disposición de contribuir a los esfuerzos del gobernador Mauricio Vila-Dosal para afrontar en unidad el complicado escenario financiero que vivirá Yucatán en 2020 a causa de los recortes presupuestales que aplica la federación. Durante una reunión con miembros de la Canaco Servitur de Mérida en la que se expuso la situación presupuestal para el próximo año, Vila-Dosal y los representantes de este sector acordaron trabajar en equipo para hacer frente a los retos que tenerá consigo el panorama que se espera para el Estado. Al respecto, el dirigente de la Canaco de Mérida, Michel Salón Francis, reiteró la disposición de la Cámara a la que representa de apoyar y trabajar juntos para tomar las decisiones para Yucatán y su desarrollo. En su intervención, el gobernador Mauricio Vila-Dosal destacó la importancia de llegar a acuerdos, por lo que convocó a la Unión y sigue trabajando en conjunto para tomar las oportunidades que eviten que afecte al Estado en la situación nacional.